El empate a cuatro concejales de PP y PSOE en Graus con los populares como partido más votado obliga a pactar para formar gobierno y da la llave al partido aragonés. Mientras José Antonio Laguens, del PP, apela a la responsabilidad de intentar conformar gobierno en este espectro de centro-derecha que quedó muy reflejado, dice, en las elecciones de Graus y también en todo Aragón, Gema Betorz, del PSOE, comenta que han mostrado su disposición a revalidar el pacto de gobierno que hubo hace cuatro años. Por su parte, Roque Vicente, del partido aragonés, confirma que se está hablando con todas las formaciones y matiza que se trabaja en clave municipal para dar continuidad a proyectos importantes, pero también a nivel comarcal y provincial. Escuchamos a continuación a José Antonio Laguens, como decíamos, el partido más votado del PP, seguido de Gema Betorz, del Partido Socialista, también con cuatro concejales y, por último, a Roque Vicente Llave en estas negociaciones. Eso. La OES, una vez pasada esa jornada electoral, esa noche electoral, ya se asola en esos resultados y se ve que se hace con este panorama político, con esos votos que os daban como partido más votado, como ganadores de las elecciones. Efectivamente, pues se reprodujo que el Partido Popular fue la lista más votada, lo fue en 2019, también ahora las cosas son diferentes. También hemos podido analizar los datos, pues hemos visto de ojo la participación, casi cinco puntos, pues la meteorología, las romerías, etcétera. Bueno, son circunstancias que probablemente se agravarán en las elecciones generales convocadas para el próximo 23 de julio, en pleno verano, vacaciones, etcétera. Pero bueno, ese es otro tema. Sí, la realidad es que, bueno, tenemos la responsabilidad de intentar conformar un gobierno. Yo recordaba que hace cuatro años, por estas fechas, hace dos días, el martes, pues ya tuve la primera reunión con el socio del partido que podía ser un socio natural y ya se disiparon las dudas y a partir de ahí, pues de alguna manera asumimos que no íbamos a poder avanzar más en las negociaciones. Sin embargo, esta vez, pues las condiciones son distintas. Todo el mundo entenderá que la conformación de las instituciones comarcales, provinciales, propio gobierno de Aragón, pues va a ser distinto y todo eso condiciona, pues otro tipo de pactos y, bueno, pues las realidades que tengo la responsabilidad de conformar ese espectro de centro-derecha que quedó muy reflejado en las elecciones de Graos y también en la provincia de Huesca y en todo Aragón. Y esa es la responsabilidad que tenemos. Eso, decíamos, primeros contactos ya, visto ese panorama general, que todos son factores que incluyen. Sí, contactos sobre todo con Gema, el lunes siguiente estuvimos hablando, valorando un poco los resultados, pues las iniciativas, quién las iba a llevar, quiénes no, etcétera. Y por otra parte, pues ayer por la tarde, a las siete de la tarde tuvimos la Junta Directiva Regional, donde nuestro presidente, y espero que sea presidente del gobierno de Aragón también, Jorge Azcón, pues trasladó que íbamos a iniciar una ronda de contactos y que efectivamente desde ayer tarde, pues se están propiciando a nivel regional y también a nivel municipal y en el caso de Graos también, lógicamente. Contactos que también trascienden la esfera municipal a la comarcal, que también está en la ecuación, ¿no? Todo, nada es solo lo que es, todo tiene un significado más amplio también. Yo creo que todos podemos entender que en el 2019, estas negociaciones a nivel global, en distintos ámbitos de administraciones territoriales, se llevó de una forma como al final el gobierno acabó socializando de alguna manera, ¿no? Con el término transversal. Bueno, eso es fruto de encajes, de bolillos, en ese caso lo fue prácticamente, y bueno, pues ahora quizás las condiciones son más favorables para hacer esas negociaciones a nivel global, pero no tan transversal porque evidentemente el espectro del votante de centro-derecha ha sido mayoritario y por lo tanto por ahí es por donde debemos intentar avanzar. Bueno, queda tiempo, podemos recordar que el 17 es cuando se han de conformar, esa cara es que no queda tanto tiempo, el 17 tiene que estar el ayuntamiento, aún quedan un par de semanas. Es que, como ya he comentado, estamos ya inmersos en una campaña de elecciones generales, donde hay que volver a hacer nuevas listas, candidaturas. Sí, lo más inmediato es el 17 de junio conformar los ayuntamientos y elegir a los alcaldes presidentes o alcaldesas, presidentas, y bueno, la verdad que va a ser un... quedan unos días intensos, ¿eh? O sea, que no sé cómo transcurrirán, espero que todo vaya bien, en lo que concierne a los intereses nuestros y de los vecinos de Graos que nos han apoyado, ¿no? Yo doy las gracias a todos por haber participado y fundamentalmente a los que nos han apoyado, que son los que nos han dado la responsabilidad de intentar conformar este gobierno y, bueno, sacar adelante un ayuntamiento, una corporación municipal que yo creo que va a tener muchos temas abiertos, donde se ha manifestado, se ha podido ver en la campaña electoral, en los programas electorales, que hay bastantes cosas que nos unen y yo creo que, pues eso, la moderación, el consenso de la búsqueda de acuerdos, en los grandes acuerdos, yo creo que va a ser fundamental en este mandato y, bueno, pues espero que sea así. Sí, porque además hay muchos temas un poco a medias, ¿no? Que hay que acabar, de cristalizar, de consolidar. Es que la política es así, quiero decir, nosotros... Pues se puede hacer una ruptura... Yo la veo como una carrera de relevos, ¿no? De atletismo, pues un atleta tiene que coger el relevo durante unas vueltas y durante otras vueltas, pues hay traspaso de relevo y, bueno, pues la intención es correr lo mejor posible, lo más rápido posible y ser el primero. Esto es lo que hay. Y esa es la fórmula que más beneficia o debería beneficiar a todos los vecinos de Graus, en este caso, y de los pueblos y yo creo que eso es lo que debemos conformar e intentar hacer durante estos cuatro años. Venga, pues ya iremos siguiendo esos contactos y cómo van, a qué nos llevan hasta ese día 17. Tenemos días, yo entiendo, pues toda la inquietud que hay en las calles del pueblo y, bueno, pues la propia Elena, pues la recibes también para poder informar a los vecinos y eso es importante y poco a poco iremos viendo. Gracias. Gracias, repitamos. Eso, han pasado ya unos días de las elecciones, hablábamos la última vez con los resultados ahí recién conocidos, claro, y los resultados hablábamos ya en aquel momento de que quedaban abiertos a distintas posibilidades por el empate a cuatro concejales, entonces, claro, estos días esperábamos que hubiera algún movimiento que suponemos ha habido. Bueno, pues evidentemente los resultados que arrojaron las elecciones del pasado domingo es evidente que para poder formar un equipo de gobierno y para poder investir a alguien como alcalde son necesarios los pactos y, bueno, pues han pasado ya unos días, ha habido conversaciones, pero todavía no hay un pacto cerrado hasta el momento. Quedan días, quedan mucho tiempo todavía para poder seguir negociando y alcanzar esos acuerdos y por el momento, pues podríamos decir que está todo abierto y que no hay nada cerrado. Sí que ha habido contactos, supongo. Ha habido conversaciones y, bueno, pues por nuestra parte nosotros ya hemos mostrado nuestra disposición a revalidar el pacto de gobierno que hubo hace cuatro años. Ya estáis un poco a la espera. Bueno, son negociaciones complejas donde no solo se negocia la situación del Ayuntamiento de Graos, donde afecta a más instituciones y a más territorio y, por tanto, pues los acuerdos no son fáciles y por eso, pues, bueno, han pasado muy pocos días y quedan todavía muchos días para poder alcanzar esos acuerdos. Es el día 17, ¿no? Son un par de semanas más. Sí, la toma de posesión está prevista para el día 17 de junio. Bueno, ¿tenéis fijadas ya nuevas citas o...? Bueno, el día 14 de junio se celebrará el último pleno, el pleno de aprobación de actas y también en breve, pues, deberá celebrarse el pleno para el sorteo de las mesas electorales de la próxima cita electoral del 23 de julio, que en principio, si no me confundo, según las fechas publicadas, el sorteo se tendrá que hacer entre el 27 y el 29 de junio de este mes. Bueno, todo un poco vertiginoso, ¿no? Hay que ir cerrando frente a uno de nosotros. Bueno, se van cerrando y abriendo en ese tiempo. Bueno, pues nada, ya seguiremos, pero eso, ya sí que se puede decir que ha empezado esa ronda de contactos, lógica. Bueno, por nuestra parte lo único que podemos decir es que se han iniciado conversaciones y que, desde luego, no se ha alcanzado todavía ningún acuerdo. ¿Pero la voluntad de seguir? Nuestra voluntad y nuestra disposición, y así lo hemos trasladado, es la de continuar en un equipo en el que creo que hemos trabajado muy bien por graos, que se han conseguido muchas cosas y que nuestro objetivo, por supuesto, sería continuar. Perfecto. Pues muchísimas gracias, ya nos sigas contando. Gracias a ti. Bueno, Roque, pues eso, la semana después, después de, supongo, el día siguiente de analizar los resultados, que también podemos hacer una valoración contigo, que no pudimos hablar al pie de urna, pues eso, negociar, empezar a hablar, empezar a pensar, ¿no? En base a eso. Hay vida más allá del día de las elecciones, es decir, que al final todo tenemos que ponerlo, o relativizar un poco, pues, y ser fríos en cuanto a lo que se refiere, pues, tanto a los resultados como a las consecuencias que los resultados tienen en sí. Empezando por un poco por el análisis de los resultados, bueno, yo no me voy a esconder. Las expectativas que teníamos como partido de Aragones en Graos eran, pues, poder alcanzar un tercer concejal, que evidentemente eso, pues, a la hora de poder optar por lo que es la alcaldía de Graos, pues, siempre fuera más sencillo. Bueno, al final el pueblo es quien en este caso es soberano y decide un poco, pues, cuáles son las fuerzas con las que, o los apoyos que tiene cada formación política. Y, bueno, pues, en este caso nosotros mantenemos una posición, una posición en la cual, pues, bueno, también es una posición en la cual nos va a poder permitir un poco, pues, también hablar con todas las fuerzas políticas para conformar el gobierno municipal, y ya no solo municipal, sino de otras administraciones también, ¿no? Con lo cual, bueno, pues, ese es el escenario de punto de partida. Es decir, hay dos partidos que tienen los mismos números de concejales, el partido de Aragones que puede un poco, pues, hablar y negociar con las dos formaciones, y un partido de Podemos que en estos momentos ya no tiene esa condición de clave para conformar gobiernos o conformar cuanto menos mayorías. Con lo cual, analizada esta radiografía, nosotros, y después de prácticamente cinco días, una semana de las votaciones, lo que tenemos que hacer es, bueno, iniciar el proceso de acuerdos. Yo creo que todos conocen que el partido de Aragones siempre ha tratado de buscar acuerdos, ha tratado de alcanzar, pues, consensos para la conformación de las diferentes administraciones, y hacerlo siempre pensando un poco, no solo en lo que es nuestra administración, nuestro municipio en este caso, sino un poco, pues, también el entorno más próximo, que son otras administraciones, pues, cuáles son esas formaciones que se van a poder realizar. Con lo cual, primera de las concursiones, se inicia un proceso. Esto no es tomar una decisión hoy para mañana, no, es un proceso. Es un proceso en el cual va creciendo o va madurando, y al final se tienen que generar en primer lugar entornos de confianza y entornos de lealtad entre las diferentes formaciones políticas. Y no tengo que negar que el partido de Aragones, aquí y fuera de aquí, está hablando con todas las formaciones políticas, en este caso, por un lado, Partido Popular y Partido Socialista. O sea, eso es lo que sí que ya tenemos, se ha iniciado, conservaciones, pues, tal vez un poco, teniendo tan recientes lo que son las elecciones, pues, todavía un poco, no voy a decir informales, pero sí que todavía, sin entrar en gran profundidad, pero sí que es cierto que un poco que nuestra posición nos permite hablar con ambas formaciones, y lo hemos hecho. Y luego, a partir de ahí, pues, claro, estamos también trabajando en lo que es clave interna nuestra, es decir, con nuestro grupo aquí en Graus, con nuestros alcaldes en la comarca y también el conjunto de la provincia, pues, porque al final es otro de los elementos fundamentales, es decir, al final tenemos que el Partido Lagones, en estos momentos, en la provincia de Huesca, tenemos, creo que son 15 alcaldías, más tres o cuatro que podemos optar, con lo cual lo que tenemos que hacer es también, pues, preservar un poquito, pues, todas estas administraciones y ver un poco, pues, cómo se están, se pueden ir constituyendo otras administraciones, porque para nosotros el apoyo a nuestros municipios es fundamental, porque al final mantener los alcaldes en el territorio, igual que en esta comarca, que en esta comarca tendremos, tendremos en estos momentos ya de elección directa, ya hay seis o siete alcaldes y a lo mejor puede surgir alguno nuevo, pues, con lo cual tenemos, evidentemente, que preservar, porque en el conjunto, en esta comarca, es cierto que somos la tercera fuerza política, pero con el Partido Popular estamos empatados a los consejeros comarcales, que el Partido Socialista ha subido, tiene uno más, creo que un 11, y nosotros siete y el Partido Popular siete, con lo cual, pues, yo creo que al final hay que tener también muy presente, pues, lo que opinan los alcaldes de alrededor, con lo cual, bueno, pues, ese es otro elemento, y a partir de ahí, pues, volviendo un poquito a lo que es lo municipal, sí que nosotros vamos a seguir manteniendo esos proyectos que hemos impulsado durante esta legislatura. Y cuando hablo de proyectos, pues, aquí hay varios que nuestro equipo está un poco, pues, siempre teniendo muy presentes, que es todo el tema de lo que son las riberas y todo el proyecto de cola de embalse, para nosotros eso es una cuestión muy importante, el tema de la economía del municipio y el tema de lo que es también el desarrollo industrial. Son elementos que no podemos renunciar a ellos. Y luego hay algunas cuestiones urbanísticas que las hemos impulsado, como pues, por ejemplo, el Barrichos, el proyecto del Barrichos, que para nosotros son proyectos muy importantes. ¿Qué ocurre? Que son proyectos que necesitamos, primero, financiación, y en segundo lugar, que nos ayuden desde otras administraciones. Con lo cual, por eso digo a veces que cuando se llegan acuerdos tenemos que pensar también en quién nos puede ayudar desde fuera. En muchos factores, ¿no? Desde fuera. Con lo cual, como hay tantos factores, a día de hoy y cinco días después de las elecciones, lo que podemos decir es que ha habido conversaciones con ambas formaciones y que seguiremos hablando porque, si no me equivoco, hasta el día 17 no se constituye lo que son la primera institución, que son los ayuntamientos. A partir de ahí vendrá la Fundación Provincial, a partir de ahí vendrá Comarcas, y lo último, si no equivoco, es el Gobierno de Alago. Con lo cual, bueno, pues queda un mes y medio, a lo mejor, todavía, en el cual pues las conversaciones con nosotros se van a intensificar, como no puede ser de otra manera, y siempre un poco teniendo las ideas claras, que yo creo que es lo que siempre es bueno tener en política, las ideas claras. Y al final, nosotros creo que hemos apostado en esta legislatura por varios proyectos, por varias iniciativas, las hemos trabajado, las hemos empujado, creo que ha habido resultados muy satisfactorios y por los acuerdos que alcancemos, pues fundamentalmente va a ser un elemento condicionante el que se siga apostando por esos proyectos. Cristalizar, ¿no? Todo eso que sea... Claro, y al final tenemos recorrido, en todo el desarrollo de las riberas tenemos recorrido, en el desarrollo industrial tenemos recorrido, en el urbanismo tenemos recorrido, en el urbanismo o mobiliario urbano, y luego pues todo lo que es un poco nuestra imagen como municipio, que eso creo que también hemos mejorado, pero tenemos que seguir haciéndolo. Con lo cual, bueno, yo creo que esa parte tenemos que seguir cuidándola, seguir apostando, porque sí que es algo que, independientemente de los resultados que se hayan obtenido, es algo que creo que se reconoce como elementos que ha mejorado este municipio. Ahí están. Y como tenemos, efectivamente, como tenemos ahí, pues todavía margen de mejora, y creo que son elementos o proyectos interesantes para nuestro municipio, pues hay que seguir apostando. Pues nada, seguiremos esas negociaciones de momento, como dices, muy abiertas, y que ya se irán concretando en los próximos días. Ya nos contarás, Roca, muchas gracias. Nos sigamos contando, muchas gracias. Roca, muchas gracias.